Yo no tengo problema de recibir a los socios, a los hinchas de Oriente, siempre y cuando sea en el marco de respeto y en el marco de mejorar institucionalmente. Lo que sucedió ayer, eso no lo voy a permitir, eso no lo vamos a aceptar. Nosotros como directorio no lo vamos a permitir, eso se tiene que acabar. Para nosotros el tema es un tema ya cerrado, porque no quiero ser reiterativo con lo que mencioné, pero bueno, ya es un caso cerrado para nosotros y lo único que nos queda es mirar hacia adelante y ver cómo fortalecer el primer plantel para conseguir buenos resultados. Lo que nos da la posteridad del contrato es también hacer reclamos que convengan, así como cuando Oriente no cumple los contratos le hacen reclamo a la institución, cuando el jugador no cumple su contrato la institución tiene el derecho de hacer su reclamo, de lo cual lo hemos ejercido ante los tribunales correspondientes. ¿Baja la reelección, Ronald? Mira, por ahora lo que nos urge es el tema de planificar ya el plantel este segundo semestre para más allá de quien esté, podamos salvar esta situación en coma en la que estamos. Y también estamos planificando en base de todo lo que le hemos prometido al socio en el momento eleccionario del tema de infraestructura. Dentro del plan de trabajo que presentamos estaba el tema del estadio y si Dios quiere próximamente le vamos a presentar el proyecto del estadio a los socios, a los hinchas de Oriente para que Oriente tenga su estadio propio. Bien, eh... ¿Va la reelección? Ajá. ¿En julio no la reelección? ¿Pero acaba de confirmar? ¿O va a presentar un proyecto de un estadio para irte? ¿Acaba de confirmarlo? ¿Va la reelección? Y en la misma entrevista afirmó que las elecciones son en julio y que ya están esperando una respuesta del Comité Electoral de la Federación para que establezcan los plazos límites para presentar candidaturas y todo el proceso que se debe cumplir. Pero, pero, Héctor, este es su derecho, ¿no? Claro que sí. Este es su derecho. Y el tema es quiénes votan, cómo se maneja todo esto, y hay que ver un poco ese detalle, porque ellos van a, al final, elegir si está o no, o continúa o no, ¿no? Básicamente, él puede ser candidato, si quiere se lanza, etcétera. Eso no está, me parece, en objeción. El tema es si lo eligen o reeligen, ¿no? Claro, sí. Sí, pero, pero bueno, por lo menos se tiene un poquito más de panorama en esto que puede ocurrir en Oriente Petrolero, pero tampoco hay nada claro, ¿no? Es sano que haya salido a hablar. Aparte sí. Es sano que haya salido a hablar, Ronald. No me dejó tan satisfecho todas las declaraciones que hizo, porque fue un poco más de lo mismo, pero algunos puntos lo dejó claro, ¿no? Es decir, la planilla, de una vez reiterar, porque muchos hinchas estaban obsesionados con Henry Baca aún, decir, ya está cerrado ese tema, y también me pareció bueno que de una vez confirme que va a la reelección. Porque va a armar un plantel, le está diciendo, está ofreciendo un estadio, etcétera, etcétera, es porque es reelección. ¿Y el nombre de Henry Baca oyeron para algún equipo? No. La verdad que no. ¿No? Cuando salió de oriente, aparecieron 10. Ahorita ninguno. Nada, ¿no? No, nada. Ya desde el martes seguramente comenzará a oírse alguna posibilidad. Aseguraban que su destino estaba afuera, pero tampoco. Digo Sports.